El día de hoy vamos a hacer un teatro de sombras o también puede ser para títeres. Los materiales son los siguientes. Este teatro es muy fácil, lo vamos a hacer con dos cajas medianas de pizza. Así que reciclar es maravilloso, vamos a hacerlo con estas dos cajas de pizza. El proceso es muy fácil, solamente necesitamos mucha imaginación, paciencia y verán un resultado hermoso. A continuación vamos a cortar las dos cajas en algunas dimensiones que sean iguales. Vamos a necesitar esta cinta masquite para que podamos pegar en las partes que vayamos a arreglar. Aquí vamos a sellar con dos pedazos de la cinta para que esté mas fuerte y no se nos vaya a abrir. Lo mismo hacemos con la otra caja. Una vez que hemos pegado en las partes que estoy mostrando, vamos de inmediato a cortar. Vamos a utilizar un marcador y donde estoy haciendo las rayas y vamos en esa parte vamos a cortar. ¿Por qué hago esto? Porque vamos a armar nuestro teatro pero que quede bien forzado para que no sea débil y no se doble y no se vaya a caer. Al momento de colocar algunas cosas que vamos a ponerle mas adelante. Al momento de colocarlo y no se van a ponerlo y no se van a moverlo. lo que hacemos ahora es lo que les dije anteriormente vamos a unir las cajas para hacer que nuestro teatro quede más forzado y no sea débil y no se caiga aquí simplemente vamos a unir vamos a pegar con silicón tal cual les estoy mostrando en las imágenes y y y Gracias por ver el video. 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 Y esta que estamos cortando ahora la vamos a poner en la parte de arriba porque ahí irá puesto el nombre de teatro. Miren tal cual está aquí porque aquí ya está casi terminada. Aquí viré la caja para cortar con el estilete porque como estaba un poco cerrado lo hice más grande para cuando sea las imágenes se vean bien. Miren aquí ya voy a utilizar la caja de los cartones de huevos, acá ya las pinté de verde. Aquí simplemente lo que debo hacer es cortar las puntas y vamos a unir o hundir como les estoy mostrando. Vamos a hacer unos pequeños piquetes a los finales y en medio para colocarlo en la cajita que ya tenemos aquí en nuestro teatro ya que casi culmina. Vamos simplemente cortando, hacemos unas rayitas ahí para el momento de introducir ahí en las partes del cartón. Que le vamos a poner también silicón para que vaya redondeado y no se nos doble. Pero si están muy largas pueden también cortarlas, no hay ningún problema porque igual las tenemos que unir. También coloco en la parte de abajo. Esto ya depende de si quieres ponerle, si tú quieres le puedes poner o si no simplemente le dejas allí, solamente le decoras en la parte de arriba. Ahora vamos a pintar, aquí ya está pintado con colores acrílicos, aquí tenemos lo que ya son los brillitos y vamos también a ponerle para que se vea muy colorido. Acá ya está listo, muy bonito, ya está pintado con las pinturas acrílicas y la escarcha. Ahora lo que vamos a hacer es pintar por dentro nuestro teatro que es de color negro, tiene que ser color negro porque para utilizarlo lo vamos a hacer. Ahora yo tengo una regleta con letras grandes, simplemente las voy a pegar y las voy a pintar. Ahora vamos a utilizar, esta es una telita, es una estelita muy linda que es de puros brillitos. Esta tela es de lentejuelas, yo tenía esta por ahí guardadita, por eso la utilicé. Tú puedes utilizar de cualquier color, aquí vamos pegando, vamos haciendo dobleces y vamos a ir pegando con silicón. Para colocarla en el teatro, en la parte de delante, tenemos preparado acá, cogemos nuestro teatro, la colocamos, la dividimos en dos y la ponemos como en forma de cortina a los costados. Colocamos a sí mismo silicón y listo. Está pegado, está muy bonito y también vamos a pegar a los lados para que quede también forradito a los costados. Como no tenía más telita, si no hubiera forrado también en la parte de atrás. Ya queda a creatividad de ti, si tienes de esta telita puede ser cualquier otra tela, no hay ningún problema, mientras te guste y puedas ponerla. También voy a hacer unas pequeñas cintas como están acá y las voy a poner en la parte de arriba y para finalizar le voy a colocar una estrellita que también la voy a hacer con la misma tela. Solamente tienes que bajar unas estrellitas que hay en internet, tú la bajas unas esquelitas, simplemente las dibujas. Miren acá está ya la estrellita también y con lo demás decorado. Prácticamente está listo nuestro teatro. Espero les haya gustado y compartan este videíto con todos sus amigos y familia. Pero para finalizar aquí le vamos a colocar este papel manteca que es el que va a mostrar. Miren aquí ya está totalmente listo nuestro teatro. Aquí está miren el papel manteca. Este es para poder ver las imágenes. Sí, porque como les dije el teatro es para también sombras y también lo vamos a utilizar para títeres. Cuando ya quieras hacer para títeres simplemente le sacas este papel y dejas abierto y muestras los títeres. Aquí ya hay un dibujito en el video que voy a mostrarles. Ahí les voy a hablar sobre una hermosa leyenda que pueden dar clic y verla. Que la hicimos en este hermoso teatro. Aquí queda por fuera, por la parte de atrás, este papel para poder ver las imágenes de cualquier tema o cualquier fábula que tú quieras mostrar. Miren ahí está mi bonito. Ya preparado, listo y terminado. Espero les haya gustado. Saludos a todos. Gracias por ver el video.